muy bienvenidos a un nuevo vídeo de 35 de mario ese juego 35 rivales se bate el royal de 35 marios y sólo gana uno estamos de nuevo vamos a probar esa batalla especial que pone hasta el 5 de octubre vale en curso no sé qué diferencia entre esta y la batalla de 35 vamos a picarle una batalla especial disponible que son las batallas especiales son conjuntos de niveles para jugar en un orden determinado durante un tiempo limitado las reglas son similares a las de la batalla 35 pero con ciertas condiciones especiales como por ejemplo comenzar con 100 monedas y qué diferencia y compensa con 100 monedas no entiendo las monedas en teoría es para desbloquear cosas yo no sólo de las monedas la verdad hay una casilla arriba a la izquierda que pone la moneda y no la utilizo para nada me ha dado buenos resultados antes de ser que habéis visto el otro vídeo si lo habéis visto he quedado un sexto y un octavo si se puede es bastante difícil encontrar bastante uno si es el mundo 3 estamos fastidiados para empezamos con seta a la manera de la espera pero es más difícil esto para que si la gente juega con esto como sabe lo de los martíos estamos listísimos bueno entonces esto es más difícil es más difícil porque la gente empieza más más que yo yo cuando juego no uso lo de la casilla vale parece que era el único pringado puede ser que no usaba nada de eso o alguien como yo que no sabe cómo funciona muy bien y ahí estás invocado a probar esta pantalla es de las chungas como sea de los altos estamos arreglados no podemos perder la estrella la flor ni de roma vamos 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 puntito de nada agua 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 tenemos 200 monedas que hemos gastado en esa casilla de la estrella hemos tenido mucha suerte para empezar también y hacemos el 16 vamos bien vamos bien si hacemos una batalla una partida épica y quedamos primero sería genial el agua ya sabéis que vamos a mandar a ser para copa no es mi esa es discutible pueden pedir el bar ahí en un golpe con el chip chip vamos 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 y vamos allá vamos al 15 a bien para mí no los calamares están explotando lo veis que manden lo que quieran mientras tengamos la flor aquí pueden mandar lo que les apetezca dos Miracos vamos oh discutible 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 pero la tenemos de nuevo es algo ojo al salto ojo al salto oh sabía que un salto me la iba a fastidiar no vera el saltito ese me lo ha fastidiado noveno, hemos hecho un KO bien, vale, delante de Monopoly a ver donde está el KO pues el KO ahí está el Inger vamos a echar otra partida está guapísimo, la verdad que estoy cogiendo poco a poco el puntito al juego y me está gustando mucho juego gratuito si tienes Nintendo Online y que puedes descargarlo en la Nintendo Shop y por tiempo limitado, recordad solo va a estar hasta marzo creo, en disponible y después desaparecerá un fastidiado que desaparezca también vamos a hacer primero lo de la vale, estrella ahí, me he equivocado, siempre le doy al que poquito estamos haciendo aquí no hemos recuperado ni no hemos recuperado ni la 20 ponedas que hemos perdido en el mismo sitio justo en el mismo sitio de antes ya os digo que las pantallas hay pantallas del Mario 1 que se me cruzaban pero bien mira el Jeffrey me ha quedado 24 pero se ha cargado uno vamos de nuevo mola que hagan eventos así encima ¿sabes? porque a partir del día 5 pondrán otra cosa está guay la verdad que este mes de octubre y de noviembre va a ser muy movido en el tema de juegos y vamos a estar muy muy al día vamos con el nacimiento de las nuevas consolas también bueno, empezamos con el agua empezamos mal ¿qué me regalas? una flor bendita flor para mí no calamar maldito pues aquí si no si no tenemos flor ¿qué vamos a hacer? ¿no podemos eliminar ninguno? vamos a hacer otra vez otro combinar de estos una seta no me sirve para nada la seta me da sin monedas ahora estamos ya con 85 de tiempo ¿no importa dónde nos queda el último? el último es muy difícil yo creo quedar buah salto salto de pacotilla vamos este modo es esta pantalla sí o sí ¿no? está puesto para a ponerte contento la verdad que estamos a tope también con Mario en el con Mario 64 en el canal haciendo directos uno a la semana normalmente y tenemos también un programado subir Mario Sunshine y a ver Mario Galaxy como lo han hecho en el Xbox 3D All Star no lo he probado todavía ¿eh? la Sunshine sí que lo ha jugado un poquito pero también he iniciado mi partida en serio quiero capturarla vale llegamos al castillo del Bowser sin tiempo de carga esto es pam pam ¿veis? la música del Bowser siempre me ponía nerviosísimo a día de hoy todavía no la del laberinto no es esta es que hay una que tienes que hacer un recorrido he cogido el recorrido difícil ¿sabes? pero es que no sé si hay uno que era incorrecto vale el ascensor por lo bien que se me da no el décimo me parece que entre los diez quedo siempre a excepción de alguna vez no hemos hecho ningún KO ¿vale? tenemos que hacer más contraataque y más pegar vamos a echar una última venga va vamos gente esta es la buena rapidísimo esos 35 Marios también no sabemos que hay quien va a dirigir los ataques nuestros quizás paga un crack de la partida que es el que queda primero y luego ¿vale? o te hace el contraataque y te está fundiendo de momento estoy teniendo suerte también con los dos rivales supongo que esto dentro de unas semanas y será imposible y estarán los cracks ya y ya será imposible bueno pues la concursión siempre de vale vamos a hacer contraataque veis que bajo ahí he bajado con la R no puede ser no puede ser el error que he tenido no hay quien entre ahí abajo no hay quien entre ahí abajo y no vuelve a la caparazón y no vuelve a la caparazón y me la lía vastísima salta, 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 salta mira lo que me están mandando mirad lo que me están mandando en el mapa no muy difícil esta mirad lo que me están mandando no, no revancha la última sí no podemos rendirnos con esta derrota sí estamos quedando entre los 10 primeros por lo menos para dejar el vídeo no podemos dejarlo así si es como te claveza gacha venga Mario oh, empezamos con el gozer, ¿verdad? si nos vamos a caer nos vamos a caer, gente la flor salta ya, caos ojo es una click de esta pantalla están cayendo todos y no hemos hecho nada el gozer me han mandado ese gozer es mandado y este también me da igual me da igual dos gozer que mandamos a ese a ese hombre y dos gozer ¿qué pasa? no tengo monedas no tengo monedas no tengo monedas venga, vamos vamos nos vamos o sea hoy 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 no tío esta no era esta no era el gozer ¿cómo me pones el gozer ahí? a ver ¿qué quieres que haga ahí? apoteósico ¿lo habéis visto? está grabado está grabadísimo no me gusta eso quiero algo más bueno bueno lo que tengo delante vale chicos somos octavos ya podemos despedirnos contentos madre mía lo que me han puesto ahí delante ¿cómo quieres que pase esa? que no tengo monedas no, tío pero el gozer ¿por qué me persigue? tengo que pasar el copa tropa una dos ¡ay, ay, ay! que se me acerca es imposible ya es imposible, tío me he cargado al séptimo toma hemos quedado quintos de nuevo repetimos ahí casi un podio un diploma si es diploma hasta el sexto es diploma muy bien pues nada lo vamos a dejar aquí mira, ya me acaba todos casi, casi qué lástima menú principal pues ha estado guapísimo la verdad sobre todo esa escena que he pasado por debajo del gozer que no tengo que buscar bien la captura y repetirla espero os ha gustado este vídeo salió de like suscribiros para más espero en el próximo hasta luego chau 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 l chau 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 button chau chau Gracias por ver el video.